Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les habla Luis Miguel desde la empresa Consorcio Vimalso. Nuevamente les voy a explicar paso a paso de la nueva mototaxi GNV Motor 225. Vaya un poco acérquense. Este es el nuevo modelo Raptor, el modelo Fibratech. Viene totalmente diferente, pero es una moto diferente a las versiones anteriores. Es una moto género 225, el consumo del combustible es de 8 soles a 10 soles. Súper, súper económicos amigos. Vamos un poco a la parte de adentro, luego les explico acerca del motor y la estética de la moto. Vamos para adentro. Les explico. Sabemos que la mototaxi TBS es más amplio, más panorámico. Esta mototaxi cuenta con cuatro cambios, retroceso en la mano. En el lado derecho viene el acelerador. Todo en la género, el motor 225, todo viene en la mano. Prácticamente como una moto lineal. El cambio, el embriague, los direccionales, el encendido nocturno, la luz alta y baja. El encendido de la moto y el clapso. Y para la plumilla del trico, ¿no? Y el velocímetro actualmente en la GNV llega hasta 100. Normalmente en la versión motor 200 llega hasta 80. En esta mototaxi va a llegar, o sea, la velocidad es mayor. No hay... Es la única marca que actualmente está llegando en el motor 225 y en la marca TBS. En gas natural GNV. Y aparte, vayamos, ya que estamos en la parte de adelante, vayamos en la parte de arriba. En este modelo viene con el sistema Android, viene con una pantalla táctil. Prendemos aquí. Viene con sus parlantes incorporados. Viene con su sistema de ventilación. Aquí. Y su luz nocturna. Continuando. Tenemos en la consola. Viene con una pantalla táctil. Esta pantalla cumple la función de... Tiene... De radio táctil y a la vez de cámara retrovisor. Y a la vez viene con sus dos parlantes incorporados. En la parte delantera. Y en la parte de atrás también cuenta con dos parlantes incorporados. Y cuenta con un ventilador en la parte del medio. Este modelo es totalmente diferente. Y en la parte de abajo, muy aparte, tiene una luz nocturna también, la consola, para la pantalla, ¿no? Para poder trabajar. Así es. Y también cuenta con los pistillos eléctricos. Estos botones usted presiona, automáticamente las puertas posteriores van a abrirse. Tanto en el derecho y en el izquierdo. Y cuenta también con las lunas eléctricas. Usted presiona este botón, va a bajar la luna. Y a la vez va a subir. Prácticamente un tipo como un carro. No hay nada que envidiar. Vayamos un poco a la parte de atrás. Cuenta con manija tipo auto. La manija viene con manija tipo auto. Y a la vez viene la pita. Y como les expliqué, el pistillo eléctrico, ¿no? Así es. La mototaxi es más amplio, más panorámico. La parte de atrás también. Cuenta con los parlantes incorporados. Así es. Esta estética, como les explico, viene con las luces posteriores en la parte de atrás. Con las lunas batientes. Para que ingrese la toma de aire. Y cuenta con el aro ancho, ¿no? La estética totalmente diferente también. Su aro ancho con su parachoque. Este modelo ya viene con una fibra pigmentada. Vayamos a la parte de atrás. A ver, por este lado, Máster. Aquí les explico. El motor es totalmente diferente al motor 200. Esta mototaxi viene con el radiador, con su líquido refrigerante. Esta mototaxi viene... Ya no cuenta con arrancador. Viene con el sistema ITOSH. Viene con el sistema ISG que la ha reemplazado, que viene en esta parte, al fondo. Y aquí viene con el filtro ciclónico, carburador de gasolina, carburador de gas. Sabemos que la T es de una sola bujía. No recalienta, no consume aceite. A la parte derecha tenemos el aceite de motor. Y a la parte izquierda, el aceite de corona. El tubo de escape en la Duramax 225 es más grande, más ancho. Y la suspensión de la TBS, sabemos que viene en 45 grados. Actualmente, la mototaxi GND o el motor 200, 225, es súper, súper... Con súper tecnología. La estética es totalmente diferente. Así es, amigos. Vayamos un poco a la parte de aquí. El diseño es lo mismo. Viene con su antena incorporado. Cuenta con sus espejos amplios. Que giran. Así es, amigos. Muchísimas gracias. Gracias por ver este video. Suscríbanse al canal de Master. Muchísimas gracias. Hasta pronto. La tienda Bimalsa está ubicado Avenida Juan Velasco Alvarado, cuadra 11, Distrito Villa El Salvador, Lima, Perú. Ahí está el número de celular para que hagas sus consultas. La tienda Bimalsa está ubicado Avenida Los Héroes de San Juan, 790, cuadra 7, Distrito San Juan de Miraflores, Lima, Perú. Ahí está el número de celular para que hagas tus consultas. Eso sería todo, amigos. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su me gusta y, por supuesto, suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.